A ver, latinaste, Zach. A ver, los que nos están empezando, a ver, Rodrigo dijo 3, 2, 1 y estamos live. Bueno, pues vamos a estar atentito en lo que se conectan. Voy a pasarme aquí al Face y voy a poner esto también en mis otras redes. Déjenme aquí pasar esto ya. Rodrigo ya lo compartió, eres muy veloz. Yo ya lo compartí, yo ya estoy. Y pues ya habíamos hecho un mini anuncio. Esta parte me cuesta trabajo, el meterte al Face y luego compartir desde ahí. Ya también Majo compartió. Bueno, pues les presento a todos a Majo Cornejo. Hola, ¿cómo estás, Majo? Gracias por... ¿Cómo están? No, hombre, gracias por invitarme. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Aquí también está Rodrigo. ¿Qué onda? Hola, ¿también? ¿Y ustedes? Bien, bien. No sabemos cuánto va a durar este programa. Rodrigo se va a tener que desconectar más o menos en unos 40, 50 minutos, si es necesario. Pero pues bueno, empecemos, ¿no? Entonces les presento a Majo Cornejo. Para mí es un privilegio tenerte en el programa porque te considero un artista hecha y derecha. Ay, maestro, muchas gracias. Se me hace fascinante que haya talento mexicano como tú y que además no solo hayas hecho cantidad de shows increíbles para Sir Du Soleil, sino que eres alguien que siempre busca crecer, hacer cosas nuevas, en vez de quejarse por la pandemia. No sé, considero que te has reinventado en estos últimos meses. Gracias, maestro. Entonces, no sé si podríamos empezar para que nos digas quién es Majo Cornejo y luego ya entramos en cómo fuiste elegida en Sir Du Soleil. Claro que sí, maestro. Muchas gracias por tan bonitas palabras, de verdad. Para los que nos están escuchando, tengo que decirles que el maestro Tomás me ha enseñado muchísimas cosas esta cuarentena. Yo he aprendido muchas, muchas cosas. He ampliado como mi universo, no solamente como cantante, sino como músico. Y de verdad, muchas gracias. No, de nada, gracias a ti. La verdad es que da mucho gusto tener alumnas así. Pues mi nombre es Majo Cornejo, tengo 25 años, soy mexicana. Toda mi familia es de músicos, mi mamá es cantante, mi papá es guitarrista, mi tía era productora musical. Tengo un tío que es violinista en la Sinfónica Nacional y prácticamente todo nace de ahí. Yo los domingos, en lugar de que mi familia viera el fútbol, hiciera carne asada, hacían jams en mi casa. Llegaba todo mundo, se conectaban, montaban aquí casi un escenario y bueno, de ahí empezó todo mi amor por el arte y por la música. Y prácticamente fueron ellos quienes me enseñaron pues todo. Y siempre digo que nunca hubiera logrado hacer lo que he hecho si no hubiera sido por el apoyo de mi familia. No hubo también esos momentos de duda de, no sé, a mí me pasaba, te platicaba antes de salir al aire que mis papás a veces me obligaban. Tienes que tomar clases de guitarra y un niño de 6, 7 años o así como que lo que menos quieres hacer es aprender a tocar un instrumento musical. ¿Cómo fue eso en tu caso? Fíjate que fue como un juego porque me acuerdo mucho aquí en la casa, casa de todos ustedes, vivía mi prima Kari y teníamos unas muñecas, unas Barbies. Entonces les apretaba la espalda a cada una de las muñecas y cantaban a voces. Entonces un día dijimos, oye, ¿por qué no te aprendes tú lo de tu muñeca y yo me aprendo lo de mi muñeca? Bueno, vale. Entonces dijimos, bueno, nos vemos aquí en la sala en una hora. Sí, sí, sí. Entonces cada una se metió a su cuarto, se puso a ensayar, se puso a estudiar. Regresamos a la hora y nos pusimos a cantar. Teníamos 8 y 5 años. Entonces de repente empezamos a cantar y empezamos a hacer voces y empezamos a escuchar yo a mi mamá, mi prima a su mamá, que es mi tía Cintia. Y de repente fue un juego para nosotros, pero estábamos cantando a voces sin que nadie nos enseñara nada a los 5 o 8 años, hasta que nos descubrieron. Y bueno, finalmente ese juego pasó a ser como una cosa más en serio. Y nos empezaron a dar clases, pero siempre lo vi como algo, algo muy divertido. Realmente era algo que me apasionaba, entonces no me costaba como trabajo, ni era como de, ay, no, qué flojera, no sé qué. Decía, ay, qué padre, este juego está muy divertido. Y ya después dije, ay, este juego está muy en serio. Pues no sé, Rodrigo, tú que todavía no conoces tanto a Majo, ¿tienes alguna pregunta así como para empezar la plática? ¿Algo relacionado con el Cirque du Soleil o producción masiva, este, espectáculos? Pues más bien, antes de eso, relacionado con lo que nos está platicando, es muy bonito cuando las cosas empiezan de manera lúdica y para ti era un juego, algo que disfrutabas mucho. Pero yo quisiera saber, ¿en qué momento dijiste, ya soy profesional, ya vivo de esto? ¿En qué momento dijiste, no es mi hobby, no es mi juego, es, yo soy cantante? Fíjate, Rodri, que yo creo que fue, entré a la preparatoria y me acuerdo que mis papás me dijeron, bueno, pero vas a seguir estudiando música. Y dije, pues sí, pero es que yo quiero estudiar relaciones internacionales. Entonces me acuerdo que estaban súper tristes, estaban súper, súper tristes, lo contrario a muchas familias que dicen, ay, cómo este niño va a estudiar música. Mi familia realmente estaba así de, ¿cómo no va a estudiar música? Entonces ya entro a la preparatoria y ya estando ahí, todos mis amigos empiezan a trabajar y empiezan a hacer cosas. Y entonces siempre era como, Maju, ¿y tú qué estás haciendo? No, pues estoy aquí en la escuela, tengo mucha tarea, ok, ok. Y bueno, total, como a los dos, tres meses de haber entrado a la preparatoria, llegué un día a mi casa y les dije, ¿saben qué? Voy a terminar la preparatoria abierta porque yo lo que quiero es cantar y yo me quiero dedicar a eso y no estoy siendo feliz, la verdad. O sea que siempre sí. Sí, o sea que siempre sí. En ese momento sacaron a los argentinos el confete que dijeron, estamos esperando este momento. Te lo juro, te lo juro, me acuerdo que mi mamá se puso a llorar, mi papá se dijo, ay, me hubieras dicho esto tres meses antes, ya pagué la escuela, todo, libros, inscripciones, Dios mío. Ya vendí el piano. Maju, te están mandando, te están mandando unos mensajitos, Dina Emerson te está poniendo ahí un mensajito en pantalla, no sé si lo llegas. Dina, Dina es cantante del circo también. Y aquí hay otro comentario de, espérame, es este de acá. De Yuli. Sí. Ay, mi Yuli, te mando un abrazo. Sí, viéndolo en retrospectiva es muy diferente, ¿no? Pero cuando, no sé, a ver, me pongo a jugar la cápsula del tiempo, a ver, ¿qué hubiera pasado si me reencuentro conmigo mismo en el pasado? Y, pues, me hubiera dado justamente este consejo, sí, hazle caso a tus papás, échale ganas con la música, etcétera. Y justo el programa pasado, Rodrigo, insistía mucho en eso, de que la educación viene desde, pues, todo este tipo de cosas que haces con tus papás, ¿no? Desde que, en vez de ir al cine, tal vez te llevan a un concierto, o vas a conocer un museo, o sales al parque a ver cosas que normalmente los niños, tradicionalmente en nuestra edad, nos la pasábamos viendo televisión, ¿no? Y yo también era de esos bichos raros que a veces no entendía las conversaciones de mis amigos porque no veía esa telenovela o no veía este programa de televisión. Y sí, era medio freak en ese sentido, pero ahora lo agradezco porque todo eso sumó como para llegar al punto en el que estamos, ¿no? De alguna manera, todo eso suma. Claro, claro. Y bueno, finalmente ya, me salió de la preparatoria y mi familia me dijo, bueno, perfecto, vas a ser cantante, pues, lo vas a hacer bien, y si quieres hacerlo, pues, vas a vivir de esto, entonces, mamacita, pues, dale, y pues, ya no me quedó de otra que empezar. Bien, pues, muy bien. ¿Cómo? ¿Dónde estudiaste canto? Principalmente con mi mamá y con mi tía, también estuve en Gemartel, pero fueron mi mamá y mi tía quienes me guiaron desde un principio, la verdad, ellas fueron no solamente mis maestras de canto, sino de vida, literalmente, y mi mamá era soprano, mi tía mezzo, entonces dijeron, bueno, tú vas a ser la tercera voz de este trío de muchachas cantoras, y nada, aprendí muchísimo también como la cuestión coral. Con ellas dos siempre fueron mi sección, entonces, cuando llegué a trabajar de coro con artistas, ya estaba como familiarizada con ese tema. ¿Cuál es tu tesitura? Soy mezzo, la verdad. Ok, ok, la verdad, o sea, estás cómoda ahí. Es que me han puesto luego de soprano, me acuerdo con Juan Gabriel me pusieron de soprano y eran puros sopranos de la ópera de Bellas Artes, y yo que no soy soprano, entonces fue muy gracioso. Podríamos decir lo que es, es una ventaja, ¿no? Lograste diferenciarte inmediatamente. Como le han dicho, ¿no? ¿Quién está por ahí? La verdad es que lo mencioné al principio del programa, para los que se están conectando, ahorita estamos con Majo Cornejo, cantante de Lucía en Cirque du Soleil. A mí me encantan los shows de Cirque du Soleil por muchas razones, desde el punto de vista de creatividad, generalmente un espectáculo tiene protagonistas, ¿no? Tiene, digamos, uno o dos personajes principales, una película igual, y el Cirque du Soleil tiene una estrategia muy diferente de colaboración, de equipo, de familia, de convivencia. Entonces, no sé, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo es eso, o sea, por un lado es cambiar, ceder totalmente tu estilo de vida, tu vida como persona, dejar a la familia y a la vez entrar a otra familia, ¿no? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo te cambió a ti el estar en el Cirque du Soleil? Sí fue, fue muy bello y sigue siendo muy bello, pero sí fue muy complicado para mí, la verdad. Tenía 20 años y tuve que dejar mi país, mi familia, mis amigos, mi idioma, mi comida, mis costumbres, todo, 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 todo. Y de repente llegar a un lugar donde hay reglas muy diferentes, donde en la misma mesa hablan chino, portugués, ruso, italiano, francés, y de repente llega el director y te habla en francés y tú te quedas así y sales a la calle, está a menos 30 y está nevando. Y la verdad sí fue como un shock al principio y sobre todo de esas cosas que nadie te cuenta cuando firmas un contrato como lo es la cuestión de las barreras culturales. A mí me costó mucho trabajo. Ya nos contestó. Perdón, perdón, te estoy interrumpiendo. Este, te mando un mensajito. Donate la pela. Donate la, yo la vi. Dona, conéctate. Si tienes chance, nos encantaría que te conectaras, si, si quieres. No, no te estamos obligando. Dale. También un saludo a nuestro querido Gustavo Adolfo, que a veces no sigue, pero nunca comenta, ya comenta más, por favor. Ya comenta más seguido, también, muy bien. Este, Erick Guerrero, que también es un alumno de sala de audio. Y qué padre que están conectando por ahí. Qué padre. Perdón, perdón que te haya interrumpido, pero. No, no, está bien. Me dio emoción ver a Donate la pela. Y nada, sigue siendo una, una cosa muy linda y como dice, salí de una familia para entrar a otra, donde hay rusos, franceses, canadienses y cada uno tiene su manera de pensar, su manera de ser y culturalmente todos somos súper distintos. Entonces, creo que se ha formado una cultura del circo, que solo los que estamos ahí entendemos y las fiestas son una cosa muy chistosa y las navidades también y nuestras festividades son completamente diferentes. Ahora tengo, celebro cosas de Colombia, pero también de Rusia y me gusta la comida coreana. Y es una cosa así que me ha llevado como a obtener un poco de todas las experiencias de estos últimos cinco años que ha sido muy linda. Sí, supongo que también trasciende todo tipo de ideologías, no de preferencias, de personalidades, de o sea, yo no me imagino un conflicto de egos grande en el circo comparado con otras producciones. No me imagino alguien que quiere imponer su punto de vista, o sea, lo considero algo como muy abierto, o sea, todo lo que se diseña es un escenario abierto, es un lugar en donde todos pueden ver muy bien el show, pero también es un nivel de rendimiento de exigencia altísimo para ustedes. Sí, porque es un margen de error cero, o sea, hay vidas de por medio dentro del show, entonces, que yo no haga un hey o que yo no cante un ah, ya significa que alguien no brincó y entonces se detuvo la caminadora y entonces ya hay un problema en iluminación y hay una cosa ahí que realmente, como dices, o sea, está abierto a todos, pero trabajamos en equipo y definitivamente todos dependemos de todos los riggers, dependen de que los de mantenimiento hayan hecho bien las cosas y los acróbatas de que los riggers hagan bien las cosas también, entonces, técnicamente sí es un, o sea, no hay margen de error y cuando lo hay, pues, está complicado. Pero todo el mundo ahí, la verdad, yo siempre digo que trabajo con superhéroes y no solamente hablo de los acróbatas que vuelan por los aires, sino de los técnicos, los de front of house, los de los que montan la carpa, los de la cocina, los que hacen toda la planeación del tour, es un, es un trabajal, la verdad. Oye, aprovechando que nos estás contando todo lo complejo que es este, este espectáculo, de hecho, cuando, conforme tú lo vas contando, a mí me surgen muchísimas preguntas porque yo me dedico a la dirección de cine y entiendo cómo es integrar muchos elementos para hacer una cosa, pero nosotros tenemos la ventaja de que eso es a posteriori, ¿no? Porque hay una postproducción, etcétera, y ustedes todo lo hacen en vivo. Pero nos pregunta, en del público, Gustavo, ¿qué opinas tú de los realities de canto? No me lo van a creer, pero yo estaba haciendo un reality show de música mexicana cuando el circo me descubrió y literalmente... No... Casi, casi le tienes que agradecer a los realities... ¡Benditos realities! ¡Material! Sí, 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 sí. O sea, son una bendición. Pues mira, yo siempre he dicho que hay de tres en un reality show, vas a conseguir trabajo, conectes o publicidad, cada uno hace según lo que le conviene, pero yo en esa ocasión realmente solo quería cantar, siendo muy sincera, a mí, era música mexicana, eran boleros, y si tuviera que definirme en un género, yo diría que soy como bolero funk. ¿Ya tienes tu disco? No, todavía no, pero en eso estamos. Para ponerle un Spotify. Lo prometo. Pero tengo una canción en Spotify. Ok, 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 ok. Ahorita, ahorita les digo. Digo, no, no, para ponerla ahorita, pero al ratito no sé cómo buscarla. Sí, con mi ropa de Bootsy Collins, pero con sombrero de charro. No, se llama Vuelvo a Casa. La pueden encontrar en todos lados. Ok, aquí te mando saludos también Preston Altry. Preston. Ay, también trabaja en el circo. Él está en Las Vegas trabajando. Igual que. ¿En qué? ¿En dónde está su show? ¿En Las Vegas? No, nuestro show es de carpa, va por todos lados. Partes del mundo. Ah, ok, ok, ok. Y justamente eso también de lo que quería preguntarte. Una cosa es estar con gente de otras culturas, de otras ideologías, de otras que hablan otro idioma, que están acostumbrados a otro tipo de cosas. O sea, a veces nos pasa que estamos, no sé, con gente de Perú o con gente de Sudamérica. Hablamos el mismo idioma y en realidad hay muchos prejuicios involucrados, pero por ejemplo, ¿cómo logran unificar toda esta familia para convivir? O sea, porque también nos pasa cuando viajamos, ¿no? Con la familia, cuando todavía podíamos viajar. Es estresante, o sea, el viajar es estresante porque hay itinerarios, hay movimientos, hay logística y demás. Y también de repente te agarras del chongo con alguien más, ¿no? ¿Cómo lidian con eso al interior del circo? Es una cosa muy, yo creo que al no tener ni a nuestra familia, ni a nuestros amigos, ni a nuestro país, ni nada literalmente, como que nos adoptamos entre todos y nos adoptamos con todo y costumbres y con todo y cosas. Y la verdad, algo que se me ha hecho fascinante es que no hay como esa lucha de egos que usualmente hay, ¿saben? Como que en el circo todo el mundo es muy relajado, a pesar de que está el hombre más elástico en la historia del mundo, literalmente, es muy relajado y todo el mundo es como, ah, sí, oye, tienes que hacer esto y tienes que barrer durante la función. Ah, sí, está bien. Y, por ejemplo, hay una cosa que no mucha gente sabe, pero cuando dejamos una ciudad, nosotros desmontamos como nuestras cosas. Por ejemplo, nosotros los músicos desmontamos todo el pit de los músicos, cables, bases, micrófonos, todo. O sea, ustedes son riggers también. Sí, un poquito. Oye, qué impresionante. A ver, explícame. Ojo, yo vengo del cine. La onda de los egos es salvaje, ¿no? No, no, o sea, hasta en las escuelas de música hay la broma. Felipe Capilla siempre, cuando le preguntan a Felipe Capilla, este, profe, ¿tengo que pagar la máquina? Eres cantante, ¿verdad? Sí, estás acostumbrado a que se acaba el show, te bajas del escenario, que alguien nos levante cables. ¿Cuál es la fórmula para que no haya lucha de gos? Dímelo ahora, por favor. No lo sé, de verdad que no lo sé. O sea, es que es muy loco. De verdad, o sea, veo así al hombre más elástico en la historia del mundo así, barriendo y alzando así como... Están limpiando la chimenea por dentro. Es que está cañón, de verdad está cañón. Yo creo, mira, siendo sincera, la primera vez que nos dijeron, bueno, muchachos, pues aquí está su casco, su chalequito, sus guantes. Entonces, denle. Sí fue así como de... ¿Cómo? ¿No? Pero, a ver, corréjeme si me equivoco. Entonces, justo eso, según yo, tiene que ver con la tradición circense. Sí, completamente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en el entendido de que ser cirquero es un, no es un oficio, es un modo de vivir. Sí. Esta onda como tradicional de que todos jalamos parejo, tiene que ver más con el circo, entonces. Sí, y por ejemplo, o sea, yo sé de circos donde los artistas venden las palomitas, las entradas, este, donde tenían animales y al final ellos tenían que limpiar lo de los animales y todo. Y la verdad, todo mundo, o sea, compañeros que vienen de circos tradicionales, gracias, sí dicen el Cirque du Soleil es, o sea, es como súper top. O sea, nos tratan muy bien. Y sí nos tratan muy bien, la verdad. Qué bueno. Yo también quería preguntarte, digo, me enteré por la última vez que platicamos un poquito del chisme, pero hay mucha mala información respecto a lo que está sucediendo actualmente. ¿Cuál es tu punto de vista, digamos, un punto de vista objetivo de lo que está sucediendo? Porque hay todo tipo de rumores de que si están despidiendo gente o que si se va a acabar y que ya nunca más va a haber circo. ¿Cuál es tu punto de vista desde el punto de vista de alguien que está dentro del circo? ¿Y cómo es todo el futuro del circo? El circo, o sea, no porque yo esté ahí, pero se dice que es la compañía de espectáculos más grande del mundo. Ellos tienen, ellos hacen el Super Bowl, los Juegos Olímpicos, hacen muchas, muchas, muchas cosas y tienen mucho, ¿cómo decirlo? Presencia, tal vez, ¿no? Sí, presencia. Yo, o sea, hay muchas cosas que no puedo decir, otras que sí, pero estoy segura que el circo va a salir adelante. Poco a poco, como todos, esta crisis nos está pegando realmente a todos. Y bueno, el mundo del entretenimiento más, porque obviamente no nos podemos reunir, este, no pueden estar en lugares cerrados. Nosotros, por ejemplo, al ser shows que viajan y viajan, pues en este momento no podemos viajar, hay fronteras que siguen cerradas, hay países que no van a dejar salir a su gente. Entonces, el circo va a regresar y como dijera la frase del circo, vamos a brillar de nuevo. Tengo una pregunta. Sí. Bueno, son dos preguntas. Es más, ya si nos metemos en el largote, más que preguntas, son comentarios. La primera pregunta, y también tiene que ver con que yo soy director, ¿cómo se arma un espectáculo de esas proporciones? O sea, ¿cuánta gente es la responsable creativa real de lo que sucede? ¿Es una o varias cabezas? Y mi segunda pregunta. A ver, las voy. ¿Ustedes ahorita que no están en show, se mantienen entrenando y se mantienen trabajando para poder estar al 100? Mira, la primera pregunta. En el caso de Lucia, hubo un escritor que fue Daniele Finzi Pasca. Daniele escribió todo el show. Él vivió 15 años en México, entonces sabía perfectamente lo que estaba hablando. Simplemente desarrolló los actos y por cada acto había un entrenador que desarrollaba tal cual el acto con el artista original. Entonces, por ejemplo, el contorsión. Ok, vamos a hacer esta historia de que tú eres la serpiente emplumada y entonces eres este niño que al mismo tiempo es como un alebrije y va danzando y es el día de los muertos. Entonces, van desarrollando la historia, pero sí son diferentes cabezas y al final se presenta como un solo proyecto, que en este caso son actos. Y se van uniendo, se van uniendo, se van uniendo hasta que se forma todo el show. Y la segunda, sí, fíjate que desgraciadamente hay muchos artistas que no pueden entrenar. Por ejemplo, en este caso en Lucia hay un acto que se llama el Russian Swing, que son dos columpios. Entonces, empujan a un chico, vuela, cae en el otro y se regresa el columpio. Pero pues no tienen a los que empujan, no tienen a los columpios. Entonces, estaba hablando con mis amigos de eso y para ellos iba a ser muy complicado poder regresar después de no haber entrenado durante seis meses. O sea, yo me pongo a cantar aquí en mi casa. Este, el chico de equilibrismo, pues en la sala de su casa simplemente se pone de manos y no pasa nada. Corren a los vecinos. Sí, o sea, yo creo que cantes bajito. Oye, justo lo que yo te quería, y ahora viene el comentario porque se hacen las dos preguntas. Sí. Y recordando un poco lo que tú dijiste del reality. ¿Por qué no? Ojo, y les regalo esta idea si les sirve. ¿Por qué no hacen un reality de eso? O sea, dicen, ok, y ese es prepararnos para el show. ¿Cómo es la vida del cantante? ¿Cómo es la vida de los, de los, de la gente que, por ejemplo, no sé, de los malabaristas, los equilibrios? Todo lo que tienen que hacer para mantenerse y que vayan haciendo una especie de countdown para llegar al show. Y literalmente el día que llega el show, termina la temporada, por decirlo de esa manera. O empieza la siguiente temporada, ¿no? Estaría buenísimo. Oigan, se acaba de conectar Omar Martínez. Sí, justamente creo. Omar Martínez es el trompetista de luz y es puertorriqueño. Y soy su fan. Omar fue el que compuso la canción que vamos a sacar el miércoles. Qué maravilla. Platíquenos un poquito de esa canción. Yo la descubrí hace rato cuando la publicaste en el Facebook. Platíquenos un poquito, bueno, si se puede tomar en el chat y tú aquí en vivo. ¿De qué se trata esta canción? ¿Cómo surgió? Etcétera. Bueno, ya sabes, en estos tiempos de pandemia y de que hay mucha gente que pierde la esperanza. Creo que nosotros como artistas tenemos la responsabilidad social de darle un poco a la gente, a los fans del circo, a la misma gente del circo, que hay mucha gente que está como muy desanimada de lo que está pasando. Entonces, Omar tuvo la idea de escribir esta canción que habla sobre la unidad. Y precisamente, pues, se compuso en español, en inglés, en francés, en portugués, en finlandés. Para poder unir un poquito a todos dentro de la comunidad del circo. Hay gente que habla 25, 30 idiomas. Y nada, fue una cosa que empezó así como, bueno, a ver, juntamos aquí cinco personas, piano, tú en la voz. Y de repente, pues, así de 20 músicos, 100 canales, íbamos a mandar a mezclar España. Y fue un trabajo súper, súper loco. Omar hizo absolutamente todo junto con Virginia, que es cantante en el show de Alegría, que es española. Y nada, el hermoso trabajo que hicieron va a salir el miércoles. Vamos a estar de fiesta el miércoles. Estamos muy, muy contentos. Y ha sido un arduo trabajo. O sea, se podría decir que él es el padre del bolero funk y tú eres el máximo exponente del bolero funk. ¿No? Pero fíjate que la canción no es bolero funk. Ya la van a escuchar. Ok, ok, ok. Y digo, yo lo conozco. Dice Omar. Sí, vamos a poner aquí el comentario. Lo voy a leer. Lo que comenzó como una pequeñita colaboración se tornó en un proyecto que fue más allá de la pandemia. Generaliza un mensaje de unión para todo el mundo en estos tiempos tensos que vivimos. Muy atinado. Yo no te conozco, Omar, pero te quiero felicitar por lo que he escuchado. Estoy muy emocionado de esperar hasta el miércoles para esto. Porque nada más de conocer el trabajo arduo que se necesita en un estudio de grabación. No me quiero ni imaginar el reto que es hacer algo así con colaboración a distancia. Y vaya mis respetos por esto. Eso quiere decir entonces que tanto tu carrera como la de él apuntan a ser solistas, ¿no? Pues sí. Muy bien. Pues ahí cuando necesites tus videoclips, me dices, ¿eh? Me dices. Oigan, un beso, Omar. Sí, a nosotros. Yo sí estoy muy emocionado por escuchar esto. Y también quería preguntarle a Majo, digo, sé que empezaste este reto súper insane hace unas semanas, ¿no? ¿Cómo fue eso? O sea, es un reto de hacer ejercicios, pero de manera así como muy extrema. O sea, ¿qué bicho te picó como para empezar con un reto así de insanity? Pues creo que fue más como el ocuparme en lugar de preocuparme en esta entrevista de Majo, no, mía. Omarcito. Sí, perdón. Leí el comentario. Pero fue más como en esta onda de ocuparme en lugar de preocuparme. Y me dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a ocupar este tiempo que estoy aquí en mi casa? No me puedo quedar viendo películas o no me puedo quedar acostada en mi cama porque también no soy así. Entonces dije, bueno, ok. Usualmente nunca tengo tiempo para hacer ejercicio porque siempre estoy en dos mil cosas de la carpa. Y luego estaba terminando la universidad. Y estuve tres años en la universidad en línea. Entonces como que siempre andaba así y dije, ok, me voy a enfocar y tengo a todos mis amiguitos del circo que hacen mucho ejercicio. Me voy a inspirar en ellos y lo voy a hacer. Y fue una decisión diaria y lo terminé ayer. ¿En qué consiste el reto? Para que la gente que no sepa de esto entienda de qué es. Es un insanity de son nueve semanas y son todos los días una hora más o menos. Sí está pesado, pero sí se puede y está bien padre. Ya cuando lo terminas es una cosa maravillosa. Debe ser una satisfacción increíble, ¿no? De decir, no solo lo terminé, sino que quiero seguir y es un proceso que va a continuar. Sí, mañana lo vuelvo a empezar otra vez. Sí. Ah, sí, ¿ya tienes tu foto de antes y después? No tengo la de antes. No me tomé foto de antes. No sé por qué, pero tengo la del después. Está bien. Bueno, lo vas a empezar otra vez entonces, ¿no? Sí, bueno, ya tendré la foto de antes y después. No, pones tu foto de antes y tu foto de lista para castear para Marvel. Ese voy a hacer. Ponla. Algo más te iba a preguntar. Bueno, para los que tengan curiosidad de conocer un poquito más de este show, les recomiendo muchísimo buscar Behind the Curtain. Lucía, Lucía, Lucía es con Z, se escribe con Lucía. Yo no entendía bien por qué se escribe así el nombre. Bueno, tal vez que nos platiques un poquito por qué se escribe Lucía con Z, cuando estamos en México, etcétera. Y también, pues, reconocerles muchísimo que vean este documental o este especial que habla un poquito de lo que sucede tras, Bambalinas, Behind the Curtain. Y ahí van a conocer a Majo y a casi todos los que aparecen. Hay cosas increíbles, una cortina de agua. Y hay en particular una escena en la que sale Majo con un vestido blanco que empieza a cantar y de repente aparecen a florecer unas flores que están en el vestido. Y el otro día que platicamos le pregunté, ¿cómo hacen eso, no? ¿Cómo sucede eso de que de repente abren estas florecitas en el vestido? Y no sé si nos puedes platicar un poquito de todo esto. Sí, claro que sí. Es tecnología Wi-Fi. La verdad, usamos baterías. Es Wi-Fi. Y lo manejan con automatización, así como manejan la cortina de agua o el escenario también es parte de la automatización del show Mi Vestido. Y sí, las flores abren y cierran. Y está fuerte el mensaje de esos. Literalmente significa todas las personas que han muerto en México. De cómo México puede ser un lugar hermoso, pero al mismo tiempo también se torna rojo. Ese es el significado del vestido. ¿Hay algún significado, digamos, oculto en la cortina de agua? Para mí, como que es muy evidente, pero no sé si hay algún mensaje oculto en la cortina de agua. No, literal mensaje tal cual no. Simplemente son como diferentes imágenes que podemos encontrar dentro del show. Como el jaguar, las flores. Hay unas cabezas de pescado que usan algunos de mis compañeros. Y también vienen ahí pescados, así como tratando de nadar un poquito. A veces la gente piensa que es como... Se nos fue tantito. Sí, se nos fue un instante. El sonido. Ahorita en lo que regresa... Tú, tú ya... Majo, si nos escuchas, se nos fue tantito la señal. Ahorita que regrese. Tú no has visto este especial, ¿verdad, Rodrigo? No, todavía no lo veo. Sí, efectivamente estamos teniendo problemas. Pero bueno, es interesante pensar, por ejemplo, yo conozco los shows del Cirque du Soleil por la experiencia videograbada. Nunca he tenido la oportunidad de ir. Tienes que ir algún día. Tengo amigos que son muy, muy, muy... ¿Nación? ¡Ay! Se nos fue la señal tantito, Majo. Se nos fue la señal. ¿Nos escuchas? Bueno, bueno. Ahorita regresamos. Tienes que ir, Rodrigo. O sea, es una experiencia que no se puede describir fácilmente. ¿Tú has ido? Sí, varios. Por lo menos llevo cuatro shows. Ok. En Las Vegas hay muchísimos. Sí, está el de hoy, está Alegría, está... Pues varios, varios otros. Déjame ver. Se tuvo que desconectar, Majo. Ahorita vamos a ver si se puede volver a conectar. Sí, me llama mucho la atención porque son estos... Son un conjunto de shows que, pues creo que de alguna manera llevan más allá varias de las expresiones escénicas. Te perdimos tantito, Majo, pero no sé si ahí nos escuches. Perdónenme, sí, se cortó, pero ya los escuchó. Nos quedamos en todo este rollo de la cortina, ¿no? Sí, que tus compañeros se ponen las cabezas de pescado y más o menos por ahí nos quedamos. Ah, y hay mucha gente que piensa que la cortina de agua es un juego de luces, pero no, realmente es agua. Y, por ejemplo, Lucia viene de las palabras luz y lluvia, que son como los elementos del espectáculo. Por eso se llama Lucia. Lucia, ok, Lucia. Ok, perfecto. Pues no sé, Rodrigo, ¿qué otra cosa te da curiosidad? Dice Rodrigo que nunca ha estado en un show de Circus O'Leal que los ha visto en, digamos, virtual y en pantalla, pero no hay... Es una experiencia totalmente diferente, ¿no? Tienes que ir, Rodrigo, definitivamente tienes que ir. No te vas a arrepender. Sí. Sí, Rodrigo, sí tienes que ir, la verdad. Es un show muy diferente. No sé si... Siempre menciono esto del círculo, digo, del círculo del océano azul. Generalmente las compañías compiten entre ellas y es un océano rojo. Eso es a lo que se le llama cuando tienes que canibalear cosas y matar animalitos y demás. Es un océano rojo. En cambio, el Circus O'Leal y muchas otras empresas trabajan con el concepto del círculo azul, que es justamente la colaboración, el buscar un ambiente completamente diferente. Por ejemplo, el escenario normal de un teatro o de un circo, pues sí, el circo es más bien como algo en donde tienes vista hacia un escenario circular, ¿no? Este, redondo. Pero aquí todavía llevaron esto a otro nivel más alto porque tienes interacción con la gente, el público en diferentes niveles, en diferentes contextos, en diferentes niveles de comunicación. Es muy, muy, muy interesante, ¿no? Oye, aprovechando, tenemos una pregunta de Cristina. Ajá, Cristina. Además de que mandarnos un abrazo y un saludo, te pregunta. ¿Tienes algún tipo de calentamiento o ritual antes de comenzar los shows? Para poner las cosas en contexto, Cris es una cantante también fenomenalmente talentosa. Sí. Y pues no sé, seguramente por eso está haciendo la pregunta de... Que también ella nos diga cuál es su ritual. Oigan, un abrazo a Cris y un beso también. Pues realmente siempre llego unas tres horas antes del show. Todos los días y siempre antes de cada show tenemos soundcheck media hora. Por cualquier cosa, ellos siempre prueban todo, aunque tengamos 100 shows atrás en la misma ciudad sin que se haya desmontado la carpa, pero todos los días tenemos soundcheck. Y nada, me maquillo. Mientras me maquillo, estoy vocalizando, voy al soundcheck, regreso, me hago un té. Y usualmente siempre tenemos notas antes del espectáculo, por lo menos 10, 15 minutos. Nos dicen, bueno, chicos, tal persona no va a estar en el espectáculo, está enfermo. Entonces, tú vas a cubrir a tal, tú a tal. Aquí están las chuletas del espectáculo. Y cada uno tiene la responsabilidad de ver qué va a cubrir, cómo va a cubrirlo. Entonces, ya cada uno ve así como qué onda y ya. Y casi siempre también antes del soundcheck me gusta como visualizar lo que va a pasar en el espectáculo. Entonces, me gusta sentarme en la silla, en la butaca más alejada. Y solo ver cómo están limpiando el escenario, cómo prueban la cortina de agua, cómo hacen todo eso. Y trato como de meditar cómo va a ser la energía del show. Es lo que hago antes de cada espectáculo. Padrísimo. A nivel técnico, supongo que también tienen redundancia de casi todo, ¿no? Dobles micrófonos o un micrófono en alguna parte del escenario. No se pueden dar el lujo de que algo falle. Yo uso dos micrófonos. ¿Sabes qué micrófonos usas? Son Sennheiser, pero no sé exactamente. Un saludo a nuestros amigos de Sennheiser. Y también de repente usan algunos micrófonos Shure también. Y hay diferentes marcas, ¿no? No están tampoco casados solo con una marca. Hablando de la redundancia que dice Thomas, supongo que tú también tienes un suplente. Eso es justo lo que te quería preguntar. No tienes suplente. No te puedes dar el lujo de enfermarte o de sentirte mal un espectáculo, un show. ¿Qué se hace en ese caso? O sea, si un día no puedes salir. O ni siquiera lo tienes considerado como una posibilidad, que también sería muy interesante. Así tu contrato dice prohibido enfermarte. No, fíjense que apenas ahora que estuvimos en Londres tuve suplente, pero porque fue el Royal Albert Hall y nos iban a dar el lujo como de que alguien se enfermara. Entonces casi doblaron al elenco para prevenir cualquier cosa. Pero sí, los últimos cinco años no he tenido suplente, literalmente he salido como unas 30 veces de 1500 shows más o menos. Y fue porque me operaron los ojos, porque falleció mi tía y porque me sacaron la muela del juicio. Es todo lo que he faltado. Qué impresionante. Es un récord prácticamente imposible de lograr en otros shows. O sea, es que es impresionante. O sea, son es un porcentaje tan tan bajo que es prácticamente un récord perfecto. Sí, está. Hay hay un guitarrista en Las Vegas. No me acuerdo exactamente el show, pero tiene un récord Guinness porque nunca ha faltado al show y tiene 10 mil shows. O sea, ya ahorita de tener como 12 mil, 13 mil, pero 10 mil shows. ¿Cuántos años llevo haciendo ese show? Yo siento, yo siento que no podía. Sí, no podría. No, no podría. O sea, hay gente que me dice, vas a hacer toda la gira de Lucia. La gira de Lucia va a durar 10 años más, por lo menos. Y les digo, no, 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 no. Por salud mental yo no podría hacer 15 mil shows. O sea, ya con 1500 ya hay veces que digo, ay, espérame tantito. ¿De dónde agarro inspiración? Bueno, de aquí, ok, vámonos. Pero sinceramente, pero si no dar así como ya 10 mil shows, yo, majo, yo no podría ir más porque estoy como hiperactiva y me gusta estar haciendo muchas cosas. Yo no podría. Para también para los que no han visto este este behind the curtain, a mí me dio la vez que me dio mucho gusto, mucha alegría ver cómo fue el proceso de selección. Tal vez ahorita que nos platiques un poco eso. Sé que fueron muchísimos meses, pero el momento en el que tú entras a hacer la audición, por lo menos así lo presentan en el documental, en esta serie, te están escuchando y se voltean así a ver. Es que ella es la voz de Lucia. Ella es la voz y ya, ya tenemos nuestra voz. ¿Cómo fue ese proceso de selección? ¿Cómo fue el proceso previo? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue coincidencia? ¿Fue una sincronicidad? ¿Fue algo que tú buscaste? Oye, paréntesis, nada rápido. Nunca vi ese documental, o sea, lo grabamos y supe cuando lo estábamos grabando, pero nunca lo vi hasta ese día. Y justo cuando vi esa parte dije, wow, qué belleza. Me dio muchísima emoción, genuinamente me dio mucha emoción. Pero bueno, estaba haciendo el reality show este que les decía. El bendito reality show. El bendito reality show. Y entonces lo que siempre digo es que las oportunidades nunca llegan y tocan a tu puerta. Y esta oportunidad llegó y me escribió por Facebook y era la jefa de casting de cantantes y me escribió así tal cual. Hola, ¿qué tal? Oye, nos gustaría que audicionaras para el circo. Pues mándanos videos. Y yo dije, ay, ¿cómo me van a estar escribiendo el circo? Claro que no, que mentirosos. Es una broma. Entonces, es una broma. ¿Cómo el circo solo me va a estar escribiendo y por Facebook? Entonces, me acuerdo que me tardé muchísimo mandando los videos. Y un 25 de diciembre me escribieron así de, hola, hoy es el último día para que mandes tus videos. Entonces, se me hizo así. Bueno, total, mandé los videos y estuve mandando videos cada 15 días durante 8 meses. Hasta que finalmente me invitaron a la audición que hicieron en Ciudad de México, que fue justo esta que mencionas. Y nada, fui ese día. Estuve como una hora y media cantando y cantando y cantando y cantando y cantando y cantando. Después de eso todavía me hicieron una audición de actuación, que era más como de clown. Y luego con actores físicos, pero era más como de bailarines. Y ya de ahí me hicieron un casting de música, igual que si sabía leer, que si sabía tocar algo, que si me podía acompañar. Y después de eso me llevaron a Montreal. Y ya ahí en Montreal me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Porque literal me dieron todo el show, la música de todo el show, de lo que canto actualmente. Y me dijeron, bueno, métele ahí de tu cosecha. Aquí están como las guías de las canciones, pero queremos ver como qué tanto puedes improvisar. Entonces, literalmente me llevaron a Montreal a cantar el show. Entonces, cuando llegué allá, ni siquiera me habían ofrecido el contrato, ni me habían dicho que me había quedado. Pero ya me estaban tomando medidas para el vestuario. Ya me estaban presentando. Fue una cosa súper loca, porque yo llegué y me dijeron, bueno, te esperan allá. Me pusieron un trajecito, me estaban tomando medidas, me escanearon la cabeza, me escanearon las manos. Y yo decía, pero, ¿por qué me estaba haciendo esto si a mí nadie me ha dicho si ya me quedé o no? Y bueno, finalmente ya ese mismo día me ofrecieron quedarme. Firmé mi contrato en el 2015 y me quedé. Maravilloso. Bueno, pues yo sí quiero volver a felicitarte, Majo, porque es algo que se dice muy fácil en retrospectiva. Y de verdad me siento muy orgulloso de conocer gente así por muchas razones. O sea, es no solo la parte del profesionalismo, sino también creo que te lo mereces. Creo que como mexicanos es muy padre ver gente como tú que ha logrado esto y que sí se puede. Pero que se puede no porque lo quieras hacer, digamos, por una obligación, una profesión, sino porque es más bien una vocación. Y pues vaya, tiene tiene como muchas aristas hacia otras partes también. Creo que el tema de la sincronicidad también cuenta si te fuiste preparando, pero no fue tampoco una sorpresa así tan grande decir cómo fue que llegó esto, sino que fue algo considero yo que fue algo muy natural que se fue dando. Y se te nota, o sea, la verdad es que se te nota lo que te he tratado en las clases. Es una personalidad que irradia esta seguridad y a la vez una buena vibra, una muy buena vibra de compartir, de estar con los demás, de compartir este tipo de tiempo y conocimiento. Entonces, pues vaya, creo que te lo mereces no solo por eso, sino porque, porque además vaya, tenía que suceder, ¿no? De hecho, gracias, maestro. Tienen muchas otras cosas también, supongo. Si me permites agregar algo, además de la felicitación, yo diría que hay algo muy integral en la aproximación de tu performance. O sea, porque tu performance no es cantar, como nos dijiste, tiene elementos de actuación, seguramente tiene elementos de baile, seguramente no, un cantante no puede nada más hacer eso. O sea, no es nada más cantas y ya. Es un conjunto de elementos que integran, que tienen que ver con un artista integral. Entonces, cuando a mí me preguntan que qué opino de tal o cual artista, lo primero que pienso es, ¿por qué le dicen artista? Pero cuando veo todo lo que tú puedes hacer, yo diría, tú no eres cantante, tú eres artista. O sea, es... Gracias. No sé si conoces a... ¿Alguna vez has visto los videos de Rudy Yata? Un payaso francés muy famoso. Cuando yo lo voy a interpretar, canta, baila, malabarea, está haciendo una rutina cómica, todo el mismo, toca un instrumento y es como... A mí me impresiona. O sea, hay gente que en el mundo contemporáneo me dio hace una de esas y ya se siente artista. Y gente como tú, que hace una gama de posibilidades y humildemente dices que eres cantante. No, tú no eres cantante, tú eres artista. Persona artista integral que aborda muchas disciplinas y afortunadamente tenemos la bendición de verte interpretando en el Círculo de Salil, pero que eso se quede en tu cabeza. Gracias, Rodri. Aquí tenemos un comentario de Amaluna. Omar, no lo puedo creer. Y Omar, vamos a poner el comentario, a ver si se puede. No sé qué onda con la del 54. La 54, oye, Omarcito, te amo, muchas gracias. La 54 es la carpa de los técnicos, es donde reparan absolutamente toda la parte técnica del espectáculo. Ahí tiene cada uno su oficina y así, pero hay un refrigerador de esos industriales grandísimos donde hay cervezas de todo el mundo. Hay whisky de todo el mundo, hay tequilas de todo el mundo. Y literal, pues, cada uno va poniendo ahí sus dos dólares o tres euros, lo que sea, en donde estemos. Y, pues, usualmente la gente termina el show y va a tomar a las 54. Entonces, se arman buenas fiestas ahí, la verdad. Nunca quedan como arañitas fumigadas. Yo siempre he dicho que es la mejor parte de mi trabajo. Oye, nos comenta Samuel Montes de Oca. Te platico rápido, Samuel Montes de Oca es un exalumno y gran amigo mío. Y él hace una cosa que a mí me parece impresionante, porque él trabaja en una escuela y monta teatro musical con la escuela. Pero, ojo, él consigue las licencias de Broadway y ha montado a Aladdín de Broadway, el Rey León, y ahorita tiene Los Miserables, o sea, con licencia de Broadway. Entonces, cuando tú ves lo que hacen los niños de esa escuela, es nivel medio superior, yo me abrumé. Dije, Samuel, ¿cómo lo haces? Entonces, obviamente, yo creo que él sería un gran director de teatro musical. Y él pregunta, porque también le interesa mucho, ¿qué tan cercano es el teatro musical a estar en el Cirque du Soleil? Yo siento que realmente el circo, o por lo menos Lucia, no tiene una historia. O sea, no hay como algo que, un hilo narrativo que se puede ir siguiendo, ¿sabes? Y no hay como, como en el teatro musical, que ya cuando sientes que el alma ya no te da más, empiezas a cantar y de repente sale todo mundo bailando. En el circo no es tanto así, o sea, es como un poquito más, no sé cómo decirlo, pasivo, es un poquito más, es otro mood. Pero, por ejemplo, en términos... No lo siento tan cercano al teatro musical. En términos no narrativos, sino en términos de la profesionalización, lo que exige para ti como profesional y como intérprete, estar ahí tanto tiempo, en muchas representaciones, la cantidad de equipo, la cantidad de responsabilidad. Tú, tú, digo, yo no sé si en algún momento te interesaría, por ejemplo, salir en Broadway, hacer un musical, etcétera, pero ¿tú crees que la exigencia sería mayor o menor que un musical de Broadway? O sea, no solo lo narrativo, sino, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte operativa, técnica, profesional, legal y de preparación. Yo creo que sí se parece mucho. Sí se parece mucho porque, por ejemplo, o sea, yo sé que Broadway da ocho o diez shows igual que nosotros y el nivel de trabajo, o sea, como de... Sí, o sea, el nivel de trabajo es muy, muy parecido. Entonces, creo que en ese aspecto sí puede parecerse. Yo solo quiero decir una cosa que, y además me encanta esta frase que voy a decir por la basura, que es, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que lo que seguramente es muy diferente es lo de la lucha de egos. ¿Por qué? Porque la tradición teatral, si bien es prima hermana de la circense, es otro mundo. Entonces, tal vez ahí no es, todos somos hermanos, ayudemos, barramos. Eso es lo único que no creo que sea así. Pero bueno, yo no sé, yo no hago teatro. Es que también, bueno, siento que algo que ayuda también mucho dentro del circo es que como cada uno tiene su acto y cada uno tiene como su momento de brillar, no hay como esta oportunidad de tener esa lucha de egos. O sea, por ejemplo, pues el contorsionista solo es uno, la trapecista pues solo es una chica, el chico de los straps también es solo un chico. Entonces, como que cada uno es estrella en su momento, pero al final todos somos parte de, ¿sabes? Todos somos el equipo que sale a brillar juntos. Entonces, siento que eso ayuda también mucho como en esta cosa de ego. Oye, y bueno, digo, a mí también me, digo, me da mucha curiosidad conociendo todos los talentos que tienes. Más allá de algo, un paso natural que puede ser generar un material musical, solista, ¿te gustaría brincar como para desarrollar alguno de esos otros talentos? No sé, por ejemplo, ¿te gustaría actuar? Pues digo, ahí ya está Lady Gaga, ya va a ser mejor actriz que cantante. No sé, yo siempre he dicho, porque luego dicen así como, ay, majo, actriz y cantante. Y digo, no, 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 yo solo soy cantante que puede ser contante, pero tanto así como actriz, no, no me considero actriz. Pero, ay, sí me gustaría hacer un musical, pero me gustaría prepararme más. Claro. Sinceramente. Pues yo sí veo en, por lo menos en lo que es la, no sé si llamarle incluso hasta la familia o la, el estilo del Cirque du Soleil es, es algo muy, muy, muy diferente, ¿no? El hecho de que tengas gente de otro país que conoce bien la cultura de tu país para luego producir algo. El hecho de que cada show sea diferente y a la vez sí son similares en algunas cosas. El hecho de que tú veas que los directores platican, dialogan con todo mundo, toman en cuenta las opiniones de los demás. Creo que eso lo hace tan especial, ¿no? Y por lo menos lo que yo he vivido, y ya han sido al menos cuatro shows, mis tres chicas son súper fans del Cirque du Soleil. Nunca he salido decepcionado de un show del Cirque du Soleil. Siempre me han superado las expectativas y me quedo siempre con esas preguntas. Wow, ¿cómo le hicieron para lograr esto y aquello desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de actuación, desde el punto de vista de talento? Es increíble, ¿no? Yo quería decir que yo nunca he salido con tres chicas como los de Tomás. No, pero bueno. Tú no lo sabes, Majo, pero cuando yo era adolescente mi sueño era gastarme todas mis quincenas en puras viejas. Lo logré. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien, esposa! ¡Increíble eso! Nada más que hay que tener cuidado con lo que pides porque, digo, habíamos felizmente casado con Lorena y tengo dos hijas maravillosas. Pero siempre bromeo un poquito con eso. Pues no sé, yo, digamos, ya en plan un poquito como de cerrar la conversación. En algún programa tendremos que conocer a las hijas de Tomás, que también son unos talentos histriénicos, que le ayudan a la producción de algunos programas y también le dan unas patadas en el ping pong increíbles. Sí, si quieren un poquito escuchar en el podcast, hay un podcast. Hace, cuando cumplí los 50 años hice como mi manifiesto personal y lo hice en formato de podcast. Entonces, cada vez que podía grababa un episodio de una regla para la vida, lo que yo considero reglas para la vida, para llegar a mi cumpleaños 50 a las 50 reglas para la vida. Hay una de esas reglas, que es la voz de tu conciencia. Ahí pueden escuchar a una de mis hijas. Ella es la voz de mi conciencia. Y en otro podcast está Lorena, mi esposa, balconeándome públicamente y haciéndome las preguntas que yo normalmente le hago a mis invitados en el podcast. Mi otra hija no se ha atrevido todavía a salir en el programa, pero la verdad es que sí es increíble. Y de verdad, Majo, felicidades. Me siento muy, muy, muy orgulloso de conocerte. Ay, maestro, muchas gracias, de verdad. Y casi siempre, para cerrar el programa, dejamos esto como con alguna pregunta, reflexión, comentario. No sé, ¿con qué nos quieras dejar un aprendizaje? ¿Con qué te gustaría cerrar la plática de ello? Pues, lo que siempre digo, hay que esforzarse, hay que luchar y hay que ser muy valientes. Esta carrera es muy bella, pero es complicada también, pero sí se puede. Muy bien. Rodrigo, ¿tú con quién nos quieres dejar hoy para cerrar la plática? Pues, un poco nada más quiero hacer un eco a lo que dijo Majo. Yo, una parte de mi actividad es ser docente. Y muchas veces los alumnos les digo, ¿tú qué quieres ser? O sea, ¿de verdad qué quieres ser? Ahora sí, que cuando seas grande, ¿qué quieres ser? Ajá, y hay unos que dicen unos sueños tan alocados. Es que yo quiero hacer esto, y esto, y esto, y que sea así, y así, y tal, y tal cosa. Y pues, a mí de repente me da angustia porque digo, es muy difícil. O sea, no se lo digo, pero lo pienso. Pero, al verte a ti, logrando todo lo que logras, con la capacidad, con lo que lo logras, con el talento, con lo que lo logras, con el impacto benéfico con el que lo logras, me da fuerza a mí para poder decirle a la gente, que sí, inténtalo, haz tu mejor esfuerzo, y tal vez un día lo logres. Sí, es una inspiración, ¿no? Totalmente. Un mensaje positivo, una manera, una validación de que sí se puede, y engloba muchísimo más. O sea, no se puede explicar, yo no lo puedo expresar en palabras, pero sí es eso. O sea, es como un ejemplo, una inspiración para otras generaciones, una evidencia de que sí se puede, pero que también se tiene que buscar, o sea, no llega de agrapa, no llega sin hacer ningún esfuerzo. Sí, no, definitivamente no. Tal vez esta frase trillada de que el maestro aparece cuando el alumno está listo, o las oportunidades y la suerte, pues no es suerte, es cuando estás preparado, se presentan las oportunidades. Son muchas cosas, pero vaya, de verdad, mis respetos, Majo. Y aquí hay unos comentarios que te quiero poner, déjame ver. Sí. Aquí hay un abrazo de Alonso Ramírez, Cristian Ramírez también, dando un mensajito. Entonces, pues te agradezco muchísimo por tu tiempo. ¡Ay, mi Cris! Por tu tiempo y que... Cristian también es mi maestro. ¿En serio? Sí, de piano. Ah, muy bien. Y pues la verdad es que te admiro por esa resiliencia, si le queremos llamar así, de que en vez de lamentarte porque estamos en una contingencia, estamos en una crisis, etc., tú decidiste reinventarte, decidiste hacer algo positivo con todo esto. Y pues sí quiero también aquí poner un comentario también de Donatella, ¿no? Que pues gracias a ella te conocí. ¡Ay, preciosa! Y también, pues, que estén pendientes el miércoles para escuchar esta composición que tal vez Omar Martínez empezó, pero todos ustedes colaboraron. Entonces, pues eso, ¿no? Agradecer. Va a estar súper linda. Muchas gracias. Gracias a los dos. Y gracias a toda la gente que estuvo conectada aquí con nosotros. Bueno, muy bien, pues, muchas gracias. Vamos a cortar la transmisión en este momento. Bye, Gon. Bye. 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 Gracias.